¡Buena! Buena, 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 buena. Uf, jajaja, se lo veo muy arriba, culiado. ¡Nooo! Buena, 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 cabenos, como están bienvenidos. El día de hoy nos encontramos con el compa. Herói y por supuesto Nuestro querido Y ya conocido Cha 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 Charles Mariano Charles Mariano Charles Mariano Cuanto sabe Charles Mariano Que querido Ese compa Ya está muerto No más no le han avisado Pero bueno señores Hoy día estamos jugando Hoy día estamos haciendo un trio Son tan suavecitos Cayo loco No no sé por qué Porque el otro compa no entró Eramos cuatro al principio Pero se mamó Se mamut Solo Mariano Me dejó a novedad Sapo conchetumare hermano Calmao calmao Lo estoy curando Segundo día Puta la hueado Llega vos gente de atrás Vení a una pared Ven 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 rápido 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 Culeado Rápido Rápido Conchetumare Wean Sapo culeado hermano Me pegó con la cara Ese mismo culeado Que te dispara vos hermano No te creo No te creo viejo No te creo hermano Hermano como lo esquivó Ese culeado hermano Oh el culeado Brigido brother Nos vamos a quedar mirando A este men Hay careta gente De Charlie Mariano Me voy a quedar Viendo a este men Que se acaba de sacar Pero tremenda jugada Tremenda jugada Hay gente abajo Charlie Mariano ¿Me va a Charlie Mariano? ¿Se viene Charlie Mariano? Uno abajo Cache Ayuda a los Charlie Mariano Bomba 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 Jajaja Yo la tenia bomba culeado Uy culeado bueno Uy ese culeado estaba a la hierna Culeado Uy cache Este esta bueno Esta a la hierna Culeado como que aparecia Y desapareció Culeado bomba culeado 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 Vámonos para donde estáis vos Culeado Ahí va, ahí va ¿Qué se lo piteó? No, no se lo piteó Hay uno abajo también La casa amarilla si no me equivoco Uy tremendo este culeado Casi va sin miedo a nada hermano Oh el culeado bueno Oh el culeado bueno Dale culeado Ahí tiene a rescatar No te crees No te crees culeado No te crees culeado No te crees culeado No te crees culeado Salta por la ventana hermano Como el APA con su nombre Como el APA Como el APA Y yo hoy día me la juego Por 45 mil Like charles 45 mil Muchachos Recuerden ir al toque roque Mientras estos cabros lootean Al Instagram de Fatfit Chile Atentos Fatfit Chile cabros Ahí vamos a estar dando Toda la información del sorteo De los 10 mil diamantes Del torneo que se va a realizar Así que Obviamente vas a estar Más pendiente en Instagram Cuando realice Este sorteo Que va a ser En aproximadamente Una semana Así que Vayan ya Y también sigan A Charler Mariano Que se abrió un Instagram Este guazo Guazo culeado Se abrió un Instagram Que es ch Bueno va a aparecer La pantalla ch.mariano Y un bajo FF No te culeado Estero bomba culeado Y recuerden también Seguirnos En Nimo TV Nimo TV Muchachos Nimo 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 TV Por Fatfit Games El culeo sigue al barril Culeo Camufla que culeo Culeo pesado Checomo me todo A la calle Ando buscando gente El bomba culeo La agua Just juego Que jod Se vaojando Estas Ola g ando después de harto rato muchachos ços buscando la gente de los cabros encontraron este culiao es muy bomba culiao bomba hermano el� que quiera contratarlo para un esport este culiao esta дав yo mate uno ay 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 Bueno, era bueno hacerle el manco Ah, ya bueno ¡Oh, que hace calor! ¡Hace la mega calor, oye! ¡Hace la mega calor! ¡Hace la mega calor! ¡Hace la mega calor! ¡Hace la mega calor! Vamos a ver que hace en este momento ¿Serán cuatro? ¿O serán por separado? ¡Yo creo que por separado! ¡Abajo, culiao! ... Dañé un buen huecote, culiao ¡Ah, qué gordo! ¡Ay qué gordo! No se ven a matar con sal de maracos No se ven a matar con sal de maracos ¡Ah, cómo se ven! No se ven a matar con sal de maracos ¡Ah, qué despegue! ¡Hace la mega calor! ¡Ah, qué despegue! Te faltaba una de un chico de pareja ¿No te va a matar un chalea mariano? Te vamos a observar chalea mariano Expectativa Realidad Está detrás del agua Debería de irse por atrás del pante estomago Se los va a pitear Se la pite con la doblea Hermano tremendo 12 kills Acarriados Al máximo chalea mariano Acarriados Vamos a ver cuantos Dos chalea mariano No nada Y yo 0 kills Tremendo Tremendo cemento Tremendo cemento